Música Sean todos bienvenidos al trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Una vez más, la palabra de Dios nos habla de la presencia y el amor de Dios hacia nosotros. Cristo, como Hijo del Padre, quien buscó y salvó a los pecadores, manifestó de esta manera el gran amor misericordioso de Dios. Agradecidos por la presencia de Cristo entre nosotros en esta Eucaristía, nos ponemos de pie para recibir al que preside. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Solo hay un Dios en las naciones, solo un Señor y Rey. No hay salvación en otro nombre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos hermanos televidentes, bienvenidos todos a participar en esta misa de domingo, en donde hoy el Señor nos va a hablar del cambio de mentalidad que va a otorgar a Saqueo, el jefe de publicanos, que va a cambiar de actitud, fruto de un cambio de mentalidad, para que el Señor nos ayude a tener esa conversión, no solamente en cuanto a lo que hacemos, sino también en el modo de pensar. Vamos entonces primeramente, como no pensamos siempre como Cristo, vamos a cerrar nuestros ojos y reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que hemos pecado, que hemos fallado. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, te da, perdón, por haber vivido, sin fijarme en los demás. Perdón, por no haber querido, en mi hermano, confiar, te pedimos perdón, Señor. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pasalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero, que quitas del pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pasalos por el amado. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor tuyo, el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. En la primera lectura, el autor del libro de la sabiduría nos presenta a Dios actuando en la historia con inmenso poder y a la vez con gran compasión y misericordia. Dios ama todo lo que ha creado. Como un padre, Dios corrige el pecador para que se aparte del mal. Cree en él y viva. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas porque son tuyos. Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso, corriges poco a poco a los que caen. Les recuerdas su pecado y los reprendes. Para que se conviertan y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mis rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mis rey. Te ensalzaré, Dios mío, mis rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré. Y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mis rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mis rey. El Señor es fiel a sus palabras. Bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mis rey. La segunda lectura de hoy nos presenta San Pablo orando por los fieles de Tesalónica. En su corazón, Pablo pide que sean fieles a su vocación cristiana para que así se manifieste la gloria de Dios. Hablando sobre el destino de los vivos y de los muertos, Pablo se limita a precisar que la vuelta de Cristo no es inminente. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe. Para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. En el Evangelio según San Lucas, ante la mirada de Jesús, saqueo no se siente condenado, se siente aceptado y amado. Cristo toma la iniciativa y se invita a la casa del jefe publicano. A partir de ese momento, hay un antes y un después en su vida. Saqueo se compromete a arreglar cuantas injusticias hubiera cometido. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. En el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy venimos a entrar en el proceso de conocer y de conversión de un hombre conocidísimo en ese pueblo, Jericó. O sea, aquí Lucas le da todos los detalles. Era rico, era bajito. O sea, le da la cuenta bancaria, le dice la estatura. O sea, con todos los detalles, Lucas comienza a describir a ese hombre. Parece que era bien conocido. Pero también era conocido por lo que él había vivido. O sea, era conocido como un pecador, Saqueo. Saqueo era visto como alguien, un jefe de los pecadores, porque si son pecadores los publicanos, publicanos son considerados aquellos que le quitaban a los de su propio pueblo para entregárselo al imperio romano. Le cobraban impuestos y a veces le cobraban de más. Y se repartían estos con los imperiales, con los romanos. Imagínense cómo lo debía ver el pueblo. Y este, que era el jefe, el matatán de entre los republicanos, este, pues, era visto como el pecador número uno. Ese, si iba a misa, lo sacaban. Ese no lo dejaban entrar a ningún sitio, seguramente. Entonces, considerado así, él necesita un cambio. Pero el cambio en Saqueo va a ser muy diferente al cambio del hijo pródigo. En el hijo pródigo el cambio va a ser un retorno. Él sabe lo que es la casa del padre. Él se fue para allá y después cayó en cuenta de lo más que se vive lejos del padre y volvió otra vez. Este no. Este es como el hombre mundano, la persona mundana, que le han ido entrando antivalores, que se ha acostumbrado al pecado y que ha comenzado a meter pecado sobre pecado y lo vive con toda naturalidad y vive en un sistema completamente injusto y ni cuenta se da. Vive atropellando a los demás y no se da cuenta. Vive del sufrimiento del pueblo y él no se da cuenta. Él simplemente está allí. Él simplemente está allí viviendo y en Jericó es un hombre distinguido, muy rico. Todos los demás lo consideran pecador porque así pasa con el pecador. Si nosotros somos opresores y estamos tratando mal a la gente, los demás nos van a murmurar, ese es pecador, pero yo voy a vivir ajeno a todo esto hasta que algo o alguien no me haga ver esto y no me dé luz, entonces yo voy a seguir en ese pecado. Quiere decir que aquí en Saqueo lo que hacía falta era un entendimiento, una luz interior, una especie de iluminación. Lo que San Pablo diría en el capítulo 12 de la Carta de los Romanos es necesario que se renueven en lo más profundo de su mente. Esa luz del Espíritu que nos ayuda a nosotros a darnos cuenta en lo referente al pecado y en lo referente a la justicia como lo prometió el Señor en la última cena cuando anunció que vendría el paráclito. Yo les enviaré el paráclito y el paráclito los iluminará en lo referente al pecado y a la injusticia. Y así también Saqueo necesita esa luz, necesita la cercanía de Jesús. Y es raro porque así pasa muchas veces. El pecador es alguien que supone que no quiere a Dios, no quiere de Dios y eso no es verdad. El pecador vive en el pecado pero al mismo tiempo hay algo de lo que está anhelante, hay algo que necesita, hay algo que desea. Por eso nosotros no podemos cerrarle la puerta a ningún pecador que quiera acercarse a Jesús. No debemos de cerrar la puerta. Jesús quiere acoger a todo ser humano. Y tanto lo quiere acoger que Él se invita. No fue Saqueo que lo invitó, no fue una invitación cordial, sino una irrupción en la vida de Saqueo. Él le dijo yo tengo que quedarme en tu casa. O sea que Jesús, cuando alguien pretende creer que se acercó a Dios, Dios se acerca más. Él quiere acercarse, quiere acercarse, pero es Jesús el que se le acerca, le mira, le habla y le dice, me tengo que quedar en tu casa. Si alguien cree que se acercó a Dios, va a tener que aprender a decir, Dios se acercó a mí. Dios me vino a buscar. No somos nosotros los que buscamos a Dios más de lo que Él nos busca a nosotros. En nuestro pecado, en nuestro fango y en nuestra injusticia. Y así Saqueo se fue corriendo feliz. Avisó a la Saquea, avisó a los saqueitos, que se cambien bien, que viene Jesús, viene el Señor. Él es un pecador, pero Él sabe que viene alguien digno. Él sabe quién es Él y sabe quién es Jesús. Quería verlo y Jesús lo vio a Él. Quería recibirlo y fue Jesús el que lo recibió a Él. Esa es la paradoja nuestra. Que creemos que mandamos y que tenemos la vida en control de nuestras manos. Y es en las manos de Dios, como decía la primera lectura. Nosotros somos como un granito de arena. ¿Y qué no va a subsistir si no es Él que lo... ¿Y qué pecador no se va a convertir si no es Él que lo atrae? Nadie viene al Padre sino por Él. Nadie lo atrae. Es Jesús el que va trayendo al Padre a todos. Entonces por esto se invita. No sé, a lo mejor la Saquea no tenía preparada una comida, porque se invitó inmediatamente. Y le habrá peleado. Pero Saqueo, ¿por qué tú no me dijiste con tiempo? Y él le diría, pues Él fue el que se invitó. No fui yo, fue Él que se invitó. Y la sorpresa, recibir a alguien, y eso dejó a Saqueo, o sea, completamente desajustado. Pensar la visita del Señor, cuando seguramente Él pensaría, déjame irlo a ver porque yo ni soy digno. Porque el pecador sabe, cuando estamos en el pecado, nosotros sabemos lo que somos. Y sabemos lo que merecemos, lo que somos dignos y de lo que no somos dignos. Entonces por esto, Saqueo seguramente no se pensaba, ni se lo imaginaba, la visita de Jesús. Como todo pecador tiene que quedarse perplejo ante la visita de Jesús, que va a visitar su vida y le va a invitar a cambio. Y a lo mejor no es solamente con palabras, no es con argumentos. Porque ahí, como dicen, mientras nosotros no somos los que abrimos la mente, y si no es Dios que no abre la mente, no cogeremos consejos jamás. En el pecado nos aferramos, y cuando nos hablan en el pecado de salir de Él, nosotros decimos que no, que estamos bien, o que no tenemos tanto pecado, o cualquier cosa. Sin embargo, cuando ya no hay nada que tapar, entonces viene lo que se llama el entendimiento. Ojalá nosotros supiéramos. Nosotros somos especialistas en saber quién nos trató mal a nosotros. Somos especialistas en saber quién está abusando de nosotros. Somos especialistas en echar la culpa a cualquiera de cualquier cosa. Pero qué difícil es para nosotros llegar al entendimiento de saber a quién yo estoy ofendiendo. Eso no nos lo preguntamos siempre, casi nunca. Casi nunca queremos esa luz. No me diga, Señor, no me diga. No queremos saber eso. Porque sabemos que eso requiere una reparación. Sabemos que cuando hemos ofendido, eso hay que repararlo. Si yo lo rompí, yo lo tengo que reparar. Si yo le hice daño a alguien, tengo que correr, tengo que poner yo. Entonces, ahí viene el lío. Y por eso no siempre queremos. Porque eso nos compromete. Y qué bueno que nos compromete. ¿Saben por qué? Porque cuando viene el entendimiento, lo hacemos, y no solamente lo hacemos, lo hacemos con gran alegría. El querer dejar de aplastar a la gente, lo haríamos con gran alegría desde el momento en que nos demos cuenta. Y por esto Saqueo se dio cuenta en la visita de Jesús y comenzó a entrar en el mecanismo de la ley. Comenzó primero con la mitad. Dio la mitad de lo que tiene a los pobres. Y después, el cuádruplo, que eso es un argumento de la ley. La ley dice que quien roba tiene que devolver cuatro veces. Y él entró en la dinámica de la ley, pero entró en la dinámica de la generosidad. Primero fue la mitad de todo. Y de ahí en adelante la ley. Y por eso él se convirtió, no en un hijo de la ley, sino en un hijo de la obediencia, de la fe, de la confianza. Hijo de Abraham. Porque aquí Saqueo hizo mucho más. Confió, lo entregó todo. Porque usted calcula, a ver. Calcule lo que sería cuatro veces. Si usted vivió de eso, si nuestros funcionarios tuvieran que dar el cuádruplo de lo que han robado, algunos de ellos se quedarían con la mano adelante, con la mano atrás y manada. Otros no. Pero uno sí. ¿Por qué? Porque cuando uno ha vivido del robo, pues uno no puede prometer mucho que no sea. Señor, ayúdame. Te misericordia de mí. Y así Jesús se alegró de ese cambio de actitud de Saqueo. Vio a alguien que había cambiado. Alguien que entendió. Alguien que se le metió el espíritu en la mente y pudo llegar a ser. Y qué hermosura es cuando vemos a alguien que cambia de vida y que ayuda a los demás. Y que la vida de él cambia y que cuando la vida de él cambia, cambia la vida de los que están alrededor de él. Hay un teólogo, Fismayer, que decía, decía en los años 70, cuando él escribía, y yo creo que también hoy vale la pena decirlo, decía, hoy más que nunca hace falta que más hombres y mujeres sufran el síndrome de Saqueo. Ese que ser afectado para cambiar de vida. En una sociedad como la nuestra, en la que vivimos para ganar más dinero. En la que creemos que nosotros somos exitosos cuando hayamos ganado el dinero, aunque sea robando a veces. Pero en nuestra sociedad, nosotros hemos vivido de la vanidad, de lo que el otro piensa de mí. Sin entrar en la conciencia de lo que estoy haciendo. Y por esto la belleza es cuando alguien está entregado a Dios. Porque no mira, sino al Padre que ve en los secretos, lo que uno es y lo que está haciendo. Jesús nos invita a nosotros, a que aquello que estemos haciendo, no lo hagamos para que la gente lo vea. No hagamos pantalla delante de los demás. El Padre del Cielo sabe de nuestra fidelidad y sabe de nuestro pecado. Y por eso, en una sociedad tan consumista, en una sociedad tan hedonista, el placer, el dinero, la posición, el ser gerente de algo, el ser dueño de no sé qué, el ser de esos titulitos que estamos buscando y que creemos que eso es lo que hace que la gente sea gente. Y eso es lo que hace que la gente se esconda en esos titulitos para no ser lo que es. Y entonces por ello es que nosotros vemos que tanta gente entiende la lectura de saqueo porque saqueo es un farsante ante la sociedad. Es un exitoso mentiroso. Y todo el mundo sabe que es mentira. Porque así pasa con mucha gente. Así cuando un funcionario ha vivido del robo, del desfalco, y después tiene todo ese dineral y después lo exhibe, él jura que le están haciendo reverencia porque se ha vuelto una persona digna. Y lo que la gente está diciendo es, mira, mira ese buen ladronazo. Mira lo que está haciendo ese buen ladronazo. Todo el mundo sabe. Y por eso cuando Jesús fue a la casa de saqueo, todo el mundo decía, mira, fue a la casa del pecador ese. Y así decimos nosotros. Cuando alguien ha vivido de la mentira, cuando alguien ha vivido de la promiscuidad sexual, y ha vivido de todas esas cosas, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe lo que, más o menos, la vida nuestra se conoce. Y por eso tenemos que aprender a pedir al Señor la luz del Espíritu para poder entender. Porque la conversión no consiste ahora en volverse un fanático, sino en una persona juiciosa, en una persona con la luz del Espíritu, en una persona justa, en una persona considerada, en una persona que tiene paciencia con los demás. Eso es lo que tiene que hacer el Señor en nosotros. Entonces, claro, el fanatismo viene cuando alguien se convierte y quiere evadir esa responsabilidad que tiene ante el pecado que ha cometido. Y quiere levantar, quiere perderse de todo eso. Y entonces se vuelve fanático y comienza a decir que Cristo viene. Y pasa mucho eso. Que Pablo aquí nos está diciendo cuál es la actitud que tenemos que decir para aquellos que están loquitos para que Cristo venga. ¿Sabes lo que está pasando? Que uno no quiere responsabilizarse ante lo que tiene enfrente. O sea, Dios te tiene que encontrar reparando cuánto daño tú has hecho y dichoso el siervo a que Dios se encuentre así. Y no tarde y que, ay no Señor, que venga rápido, que me olvide de este problema, que me olvide de este mundo. Este mundo lo ama tanto Dios, que Dios es su Hijo único para que todo el que crea no se pierda. Y Dios quiere salvar este mundo. Y hay tanta gente que no conoce a Cristo y que vive en la ceguera de saqueo y que vive en esa ceguera y que necesitan la luz del Espíritu para que entiendan el daño que se hace. Cuando alguien vive en el pecado y le hacemos daño, aplastamos a los demás y tenemos a los demás hecho un guiñapo. Que el Señor nos ayude en este sentido. San Pablo en la segunda lectura dice, la segunda de tesalonesense, corrige lo que pasó en la primera. En la primera dijo el Señor, que Pablo dijo, piensen en cuando venga Cristo y ahora que están siendo perseguidos, consuélense con estas palabras, que un día Cristo vendrá. Bueno, los tesalonesenses creyeron que Cristo venía de verdad y tuvo que corregir en la segunda diciendo, señores, espérense, porque Pablo aquí está tratando de que lo que nosotros esperamos nos dé la fuerza para trabajar en este mundo. Pero la demás gente se fueron de trampolín para el más allá, sin esperar lo que hay que hacer aquí. Y Pablo corrige en la segunda de tesalonesense que la venida de Cristo no es inminente. Y señores, hace dos mil años de eso, se ve que era verdad. Se ve que era verdad. Si alguien cree que no, pues vamos a ver. Y todavía ahora es lo mismo. Surgen movimientos, milenaristas, de vez en cuando, cuando llegan horas, y cuando llegan años, como pasó el 2000, la gente decía, ¿y qué vamos a hacer? Ah no, se inventaron el 2012 de los mayas, y si no el año que se dio qué. Pero ese afán de deseo de que acabe el mundo, parece como que quisieran que se acabara el mundo y el mundo está hecho para que Cristo reine en él, para que Cristo venga a implantar la justicia y la paz en esta tierra, para que los hombres se puedan entender. Y hay una lucha. Y nosotros, nosotros somos los responsables, los creyentes en Cristo, de que el reino de la luz llene la tierra y que podamos vivir e implantar la justicia y la paz y la concordia entre los seres humanos. Pero no, hacemos la guerra. Y en lugar de hacer la paz, hacemos la guerra. Y por ello entonces, Cristo tiene que ayudarnos a tener una mentalidad. Cuando vemos nosotros que esas discusiones que hay acerca de una, de bélicas, estas situaciones bélicas, uno dice, pero es que esta gente no tiene juicio. Porque están utilizando las armas para buscar más territorio y están poniendo en peligro hasta el planeta tierra y la paz del mundo. Entonces uno se pregunta, pero no hay juicio aquí. Y cuando uno ve que en saqueo, lo que vivía saqueo, la injusticia velada, todo en una situación mundana, puede haber hasta católicos saqueos. ¿Sabían eso? Para mí que saqueo hasta podía ser católico. Cuidado. Porque no faltará más de un católico que viva en la injusticia. Y así, despreocupado de lo que está haciendo sufrir a los demás, pueda estar viviendo también. Y por eso tenemos que hacer el mea culpa nosotros los católicos también. Que también no hemos vivido necesariamente dando el mejor de los testimonios. Y pedirle al Señor la gracia y la luz. Para en lugar de estar esperando que el Cristo venga rápido, que un día vendrá y que se tome todo su tiempo, lo mejor es que yo me prepare bien para que cuando Él venga me encuentre preparado. Pero hay gente que jura que está preparada. Y la gran pregunta es, ¿seguro no se ha revisado bien? ¿No ha hecho buena revisión? Para saber, porque déjenme decir una cosa, cuando alguien importante va a visitarnos y va a visitar la familia, las mujeres se arreglan mucho. ¿Y qué quiere decir? Que quieren estar muy preparados y no quieren que venga rápido el invitado. Al revés, que espere, que espere. Y si llegó, espérense. Y la mujer nunca, nunca va a estar algo más que tiene que hacer para arreglarse. O sea, no tiene prisa. Pero no tiene prisa porque se está preparando. Y así el encuentro con el Señor tiene que ser algo parecido. No que venga rápido. No, espérate. Preparándose uno. Preparándose, quitando pecados, sacando todo, erradicando lo malo y revistiéndose del hombre y la mujer nuevo. Para que podamos estar preparados en esa visita de amor que tiene que hacer Cristo. Porque no es una visita de condena. Es una visita de amor. Y si es de verdad una visita a la gente que le ama, la gente que le ama tiene que estarse preparando ya. No va a esperar el último momento. ¿Quién espera a una visita importante en chancleta? ¿Quién espera a una persona importante en camiseta? Eso sería esperar a Cristo en el pecado. Eso sería esperar a Cristo despreocupado de cómo tiene que ser nuestra vida. porque tenemos que darle cuentas a Él de todo. Entonces, en este sentido, saqueo recibió la luz y nosotros necesitamos recibir esa gran luz que cambia la vida de las personas. No solamente en saqueo, son millones las personas que han cambiado. Son muchas las personas que en la parroquia y en los lugares que yo visito, en las parroquias que yo visito, son muchas las personas entregadas que yo lo veo y digo, ese está preparado. Si viene de Cristo, ese está listo, está listo, preparado. Así. La gran pregunta es ahora, ¿de veras yo estoy preparado? ¿Yo me he arreglado o no me agarrará el Señor subido en un psicómoro? Porque dice higuera, pero estaba subido en un árbol que se llama el psicómoro, un árbol que es como inclinado, fácil de subir y fácil de bajar. Una higuera no, una higuera no, es blandita además la higuera. Entonces, nos va a agarrar el Señor subido en un psicómoro ahí y el Señor diciendo, estoy llegando, quiero comer en tu casa y ¿cómo estoy yo preparado para eso? En la doña que cuando le dicen, le dicen, mire, traigo, el esposo que le dice, mire, traigo una visita en la casa, pero yo no estoy preparado, o sea, porque hay que prepararse, el agasajar a un invitado implica un tiempo, implica un esmero, implica cariño, o sea, implica ponerle cariño a las cosas y cuando va deprisa uno no es cariño, que el Señor nos visite, que no dejemos pasar de largo el camino del Señor, que está en Jericó, donde estamos nosotros, que nos mire, que nos invite, o mejor dicho, que se invite a entrar en nuestra casa, porque nosotros tenemos además la cachaza de creer, yo he dejado entrar a Cristo en mi corazón, él tocó la puerta y él entra, él es el dueño y él quiere entrar, a veces ponemos resistencia y él pone el pie como para que no le cerremos la puerta, él quiere entrar, él es el que quiere entrar, dejémosle, no pongamos ningún tipo de resistencia a esa visita, que esa visita cuando se nos siente enfrente nos va a decir a quien tenemos que perdonar que no perdonamos, nos va a tener que decir a quien tenemos que devolverle aquello que hemos defraudado, o tenemos que aumentar el sueldo a la persona que no la estaba pagando bien, o a la persona que estamos lastimando, tenemos que convertir nuestra vida para dejar de lastimarla, tener luz para ser personas justas, eso es un lío, porque cuando se siente el Señor en nuestra casa a comer, a cenar con nosotros, nosotros haremos ese cambio, porque la luz del Espíritu habrá entrado en nosotros y la mitad de todas las disparates que hacemos se la entregaremos a él y la otra mitad la usaremos para reponer todos los años que hemos hecho y entonces de nosotros también se podrá decir este también es un hijo de Abraham, porque tenemos fe, somos los herederos de la actitud de confiar en el Señor, no recibimos al Señor porque somos ricos ni que tenemos mucha inteligencia, somos los herederos porque el que es rico y el que es todopoderoso ha entrado en nuestra vida y si él está en nuestra vida todo es posible y es posible que incluso el testarudo que soy yo cambie y el egoísta que soy yo cambie y el impaciente y el iracundo y el lujurioso que soy yo cambie para que mi vida cambie y pueda Señor alegrarse como se alegró al haber visitado a Saqueo, preparémonos para su visita y dejemos que Saqueo que va en el camino subiéndose en el psicómodo vamos a subir nosotros también para que cuando invite estemos todos invitados y nos dejemos visitar por el Señor y convertir por Él para gloria Suya Amén nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes y diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo y lo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro reunidos aquí hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios vamos a pedir que inspire nuestras oraciones para que merezcan ser atendidas por la santa iglesia de Dios para que la unidad y la caridad mutua reinen en la comunidad cristiana universal roguemos al Señor le rogamos hoy por todas las naciones y por sus habitantes para que puedan servir mejor a Dios Padre Todopoderoso en la paz en la justicia y en la prosperidad temporal roguemos al Señor le rogamos hoy por los que padecen en su cuerpo o están turbados en el espíritu para que el Señor alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo roguemos al Señor le rogamos hoy por nuestros difuntos para que el Señor les dé el descanso eterno los reciba en su reino y los corone de gloria roguemos al Señor le rogamos hoy pidamos por nosotros y por todos los televidentes para que podamos convertirnos de corazón para que la luz del espíritu nos ayude a entender como ocurrió en saqueo de nuestra injusticia de nuestro pecado y podamos convertirnos de él roguemos al Señor le rogamos hoy que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden sentarse este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el tal que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque su palabra es vivificadora y nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva al gozo de saber tu amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva al gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueva al gozo de saber ser tu amor Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén que este sacrificio Señor sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una generosa efusión de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo el Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo es santo es santo es santo es el Padre Dios nuestro Señor santo es santo es santo es el Padre Dios nuestro Señor digan 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 ahora vos oh sana en el cielo y que viva Dios llenos están llenos están el cielo y la tierra de su majestad santo es santo es santo es el Padre Dios nuestro Señor santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomá y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo sobre todo nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo sobre todo don mis hermanos y hermanas Él está aquí Jesús el Señor en su cuerpo y su sangre este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección de Dios en el Señor así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro asobispo Francisco al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión entre los hermanos oremos juntos como el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que y dado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mire nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con su espíritu dense fraternalmente la paz subiendo subiéndose a un árbol saqueó a Jesús quiso ver bajando bajando del árbol saqueó a Jesús encontró y esta es la ley y de los cristianos para su vida hay que bajar cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos y hermanas he aquí el cordero de Dios el es el que quita el pecado del mundo dichoso a nosotros los invitados a esta mesa Señor no soy digno y creyente en mi casa pero una palabra tuya va a tratar de la paz a nadie cuento la fe que se muestra que se muestra Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Más grande que el mar Más fuerte que el cielo Que mi lucha Habla de paz Y de amistad De vida eterna Y felicidad Por eso cuando Él viene a mí Yo le hablo dulcemente Cambia Todo cambia Todo es diferente Tengo un amor Un amor Yo tengo un amor Un amor Oremos Te rogamos Señor Que aumente en nosotros La acción de tu poder Para que alimentados Con estos sacramentos Tu gracia nos disponga A recibir las promesas Con que los enriqueces Porque Jesús Cristo Nuestro Señor Amén Gracias por la presencia De todos aquí Gracias por los televidentes Que se unen A través de la televisión En esta Eucaristía De domingo Pidamos al Señor Que lo que le ocurrió Esaqueo Sea una invitación Para que también nosotros Entremos en ese camino De conversión Y decir hijos Auténticos de Abraham El Señor Este con ustedes Y que la bendición De Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración Ha terminado Podemos ir en paz Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Mientras recorres La vida